El partido de la fecha Como si estuviéramos disfrutando de una gran final Uno que no puede faltar en la previa de este partido Un jugador que puede definir este compromiso Esos jugadores son los que hacen de un equipo algo diferente ¿Estás para una competencia Marito? Depende si no hay que correr mucho No, no te voy a hacer correr, te hago pensar nada más ¿Creerías que hay mejor ambiente del fútbol que el que dejan los hinchas del Borussia Dortmund En su estadio? No, imposible Igual quizás, pero superior difícil Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local A guardar un poco la compostura con este 4-4-2 Mario Y si, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo Y ya veremos lo que hace en adelante Metámonos a la formación del Borussia Dortmund La elección es de un 3-5-2 clásico Dos hombres por delante de la línea defensiva Y un armador, un 10 por detrás de los puntas Ya se mueve el balón y ya lo saben Nos ponemos la pila si quieren Brillante cambio de juego Se abre camino sin problemas Una fantástica intervención, una entrada limpia Pierde la pelota el Dortmund Bien hecho como tenía que ser Reventando la bocha Cortando el juego Hummels Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión Marco Reus Balón que se va lejos, perdido No pasa nada Avanza firme con el balón La bocha que cambia de dueño Axel Witzel Ay, trabajo de la defensa Cuidado que puede terminar en gol Va a alcanzar esa pelota Esta jugada puede terminar en gol Es increíble que profesionales fallen esto No lo puedo creer Rafael Guerrero Axel Witzel Levanta la mano a Jason Sancho Esta puede ser buena Oh, se asustó nomás por la presión del defensor Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Aplausos señores Brillante asistencia Lo dejan solo Gol Es el gol que abre el marcador señores Ya hay uno en el tablero Mirá donde la clava Mario Es que no hay mucho espacio ahí El arquero se confió tanto Que pensaba que iba a pegar en el palo Pero esa pelota entró justo al ladito Y es que seguimos con el partido Uno a cero Manuela Kanji Axel Witzel Gino Sancho Axel Witzel con el balón Se acerca el final de la primera parte Y este equipo pierde por una diferencia mínima Hay tiempo y posibilidades de darle vuelta al marcador El Borussia Dortmund Pierde por uno Pero no tiene que bajar los brazos Entrega la posesión el Borussia Dortmund Llega cortando bien y recupera El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte Habrá reacción del Borussia Dortmund Nos metemos en el segundo tiempo Emre Khan Levanta la mano a Jason Sancho Señoras y señores termina el ataque Es increíble Cómo se lo sacan de encima Buen trabajo del arquero Si este equipo quiere dar vuelta al resultado Me parece que van a tener que ser un poquito Más eficaces del ataque Hasta ahora las oportunidades de gol Han sido muy poquitas Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación Para que se vengan unas modificaciones Si hay cambios necesarios en un equipo Y no tiene que ser ni por lesión Ni por táctico Ni por qué tiene ganas técnicas ¡Holo! ¡Gol! ¡El Borussia Dortmund! ¡Empatados otra vez! Y la pizarra por ahora 1-1 Le queda todavía media hora el compromiso Se les ha ido la posición Ahí va la pelota suelta por el campo Nadie la tiene Tienen la mocha y se van volando Se les olvidó el balón Muchachos Es importante si quieren contraatacar Marco Reus La tiene Benioer Esa pelota que va por la banda Solo 20 minutos le están quedando este partido Ya le está viendo Le está viendo Se mira una oportunidad Le sacan encima la pelota ¿Quién va por ella? ¡Gol! Marco Reus Atentos que ahí no más cae la pelota ¡Buen corte justo a tiempo! No paran de correr Metiendo fuerte Gana la pelota de nuevo Brillante como les ha robado la pelota limpiamente Muy cerca del final Y el partido sin definición aún No creo que tengan más tiempo Para poder generar otra ocasión Esta puede ser la última Para ganar el partido Meunier Gidon Sancho ¡Qué buena! ¡Penulta metido! Rafael Guerreiro Axel Witzel con el balón Rafael Guerreiro Lo han hecho muy bien Para quedarse sobre el costado Con el balón Esta puede ser la jugada del triunfo Crucial intervención Para quedarse con la pelota Y se termina el final del partido Sin que se saque en ventaja alguna Igualados Igualados